Filadelfia JB, perfecciona tu vida con la palabra de Dios Sure foundation, never failing, Lord, You have my heart Constance, Savior, grand forever Lord, You have my heart You are such a foundation, never failing, Lord, You have my heart All my hope is in You, all my strength Leemos las santas escrituras en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1 Ahora Jericó estaba cerrada y bien cerrada Quiero que lo repita, estaba cerrada pero como, bien cerrada Bien importante que le pongas atención a esto Bien cerrada, a causa de los hijos de Israel Nadie entraba ni salía Mas Jehová dijo a Josué Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey Ponle atención a lo que Dios dijo ¿Qué dijo? Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey Con sus varones de guerra ¿Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra? ¿Hay hombres de guerra aquí? Hay que rodear la ciudad todos los hombres de guerra Yendo alrededor de la ciudad una vez Y esto lo haréis durante seis días Y siete sacerdotes ¿Hay sacerdotes aquí? Llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca Y al séptimo día Daréis siete vueltas a la ciudad Y los sacerdotes tocarán las bocinas Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero Así que oigáis el sonido de la bocina Todo el pueblo gritará a gran voz Y el muro de la ciudad caerá Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante Llamando pues Josué hijo de Nuna a los sacerdotes les dijo Llevad el arca del pacto Y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová Y dijo al pueblo Pasad y rodead la ciudad Y los que estaban armados Pasarán delante del arca de Jehová Así que Josué hubo hablado al pueblo Los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero Pasaron delante del arca de Jehová Y tocaron las bocinas Y el arca del pacto de Jehová Los seguía Y los hombres armados Iban delante de los sacerdotes Que tocaban las bocinas Y la retaguardia iba tras el arca Mientras las bocinas sonaban continuamente Y Josué mandó al pueblo diciendo Vosotros no gritaréis Ni se oirá vuestra voz Ni saldrá palabra de vuestra boca Hasta el día que yo os diga Gritad Entonces gritaréis Así que el hizo que el arca de Jehová Diera una vuelta Alrededor de la ciudad Y volvieron luego al campamento Y allí pasaron La noche Josué se levantó de mañana Y los sacerdotes Tomaron el arca de Jehová Los siete sacerdotes Llevaban las siete bocinas De cuerno de carnero Y fueron delante del arca de Jehová Andando siempre Y tocando Las bocinas Y los hombres armados Iban delante de ellos Y la retaguardia Iba tras el arca de Jehová Mientras las bocinas Tocaban Continuamente Así dieron otra vuelta A la ciudad El segundo día Y volvieron al campamento Y de esa manera Hicieron Durante Seis días Al séptimo día Se levantaron Al despuntar el alba Y dieron vuelta A la ciudad De la misma manera Siete veces Solamente ese día Dieron vuelta Alrededor de ella Siete veces Cuando los sacerdotes ¿Hay sacerdotes? Tocaron las bocinas Tocaron las bocinas La séptima vez Josué Dijo al pueblo Gritad Porque Jehová Os ha entregado La ciudad Y será la ciudad Anatema O sea Maldición A Jehová Con Todas las cosas Que están en ella Solamente Rahab La ramera Vivirá Con todos los que estén En casa de ella Por cuanto Escondió A los mensajeros Que enviamos Pero vosotros Guardado Del Anatema Ni toquéis Ni toméis Alguna cosa Del anatema No sea Que hagáis Anatema El campamento De Israel Y lo turbéis Mas toda la plata Y el oro Y los utensilios De bronce Y de hierro Sean Consagrados A Jehová Y estén En el tesoro De Jehová Entonces El pueblo Gritó Y los sacerdotes Tocaron Las bocinas Y aconteció Que cuando el pueblo Hubo oído El sonido De la bocina Gritó Con gran vocerío Y el muro Se derrumbó Y el pueblo Subió Luego a la ciudad Cada uno Derecho Hacia adelante Y la Tomaron Y destruyeron A filo De espada Todo lo que En la ciudad Había Hombres Y mujeres Jóvenes Y viejos Hasta los bueyes Las ovejas Y los asnos Mas Josué Dijo a los Dos hombres Que habían reconocido La tierra Entrad en casa De la mujer Ramera Y haced salir De allí A la mujer Y a todo lo que Fuere suyo Como lo jurasteis Y los espías Entraron Y sacaron A Raab A su padre A su madre A sus hermanos Y a todo lo que Era suyo Y también sacaron A toda su Parentela Y los pusieron Fuera del Campamento De Israel Y consumieron Con fuego La ciudad Y todo lo que En ella había Solamente Pusieron En el tesoro De la casa De Jehová La plata Y el oro Y los utensilios De bronce Y de hierro Mas Josué Salvó la vida De Raab La ramera Y la de casa De su padre Y todo lo que Ella tenía Y habitó Ella Entre los Israelitas Hasta hoy Por cuanto Escondió A los Mensajeros Que Josué Había enviado A reconocer A Jerico En este Tiempo Hizo Josué Un juramento Diciendo Maldito Delante De Jehová El hombre Que se levantare Y reedificare Esta ciudad De Jerico Sobre su Primogénito Eche los Cimientos De ella Y sobre su Hijo menor Asiente Sus puertas Estaba pues Jehová Con Josué Y su Nombre Se divulgó Por toda La tierra Amén Y Amén Padre Dios De la Gloria En el Nombre De Cristo Tu Amado Hijo Colocamos En tus Manos Este Nuevo Estudio Clamo A ti Padre Para que Hables A través De mi Boca Y para Que este Estudio Sea una Gran Bendición Para todo Tu Pueblo Que este Estudio Levante Aún Más La fe De tu Casa Y mis Hermanos Puedan Poner En Práctica Estos Principios Espirituales Esto te lo Pido En el Nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Buenos Santos Hoy Comenzamos Un Nuevo Estudio Acerca De la Conquista Que estamos Logrando En nuestros Sueños Nuestras Metas El tema Se titula La Obediencia Y la Conquista Ya está en la Pantalla Como se titula El tema La Obediencia Y la Conquista Porque la Obediencia Porque si tu Pusiste Atención A la Lectura Pues la Verdad Dios Mandó A Josué Hacer Algo Bastante Extraño Algo Ilógico Si lo Vemos Desde el Punto De Vista Humano Algo Que no Tiene Sentido Hablemoslo Humanamente Pero que Trajo Tremendos Resultados Enfrentar A una A un Pueblo Como Jericó Un Pueblo Armado Hasta los Dientes Con Murallas Los que Han ido A Cartagena Entenderán Mejor De que Estoy Hablando Murallas Enormes De Roca Y ver Que Josué Enfrentó Esta ciudad Sin armas Solamente Por fe Y sin Levantar Una Espada Sino Solamente Tocando Las Bocinas Que no Es otra Cosa Más Que un Cuadro De la Oración Y De la Intercesión Pues esto Nos deja Asombrados Como Las armas De nuestra Milicia Como dice La palabra No son Carnales No, no tienen Nada que ver Con lo humano Son Armas Diferentes Son armas Espirituales Bueno Bueno Entonces Como ya Han medio Entendido La idea Voy a empezar Con mi Primer Punto En Números Romanos Primero Voy a hablar De la Historia De Jericó Es muy Importante Saber Quien Era Jericó Para que Tu Entiendas Con Quien Te Estás Enfrentando Primero La ciudad De Jericó Lee en la Pantalla Fue construida Cientos De años Antes Del nacimiento De Josué Llevaba Cientos De años De haber sido Construida Y Dios Le dijo A Josué Que Era La La ciudad Que tenía Que derribar Para heredar La conquista Segundo Los muros Que rodeaban La ciudad Tenían Alrededor De siete Metros De altura Y Seis Metros De ancho Yo creo Que alguien Dirá Esto es Una barbaridad Seis Metros De ancho Si Se calcula Que esta Ciudad Era una Fortaleza Impresionante Tercero Los muros De la ciudad En los muros O sobre los muros Perdón De la ciudad Había Miles De soldados No uno Ni dos Eran muchísimos Soldados Vigilando Cualquier incursión Del enemigo O sea Eran como Terrazas Por eso Era tan ancho Los muros Para que los soldados Pudieran Caminar Y habían Sus Trincheras En los muros Para poder Disparar Al enemigo Cuarto Los cananeos Los cananeos Consideraban A Jericó Como una ciudad Invencible Como un símbolo Del poder Y la fuerza Que Militar Para los cananeos Para los cananeos Jericó Era El símbolo De su orgullo Ellos sentían Que esa ciudad Era invencible Que nadie La podría conquistar Pues quiero que sepan Iglesia Que esa fue Precisamente La ciudad Que el Señor Le mandó Conquistar A quien A Josué Ahora Apliquemos Esto A tu vida Tu tienes Tu Jericó Y yo Tengo El mío Hay Cosas Por conquistar Que desde el punto De vista Humano Son Imposibles De alcanzar Tal vez Tu estás Planeando Te voy a mostrar Un Jericó A ver si me entiendes De pronto Estás planeando Construir una empresa Pero tu no tienes Los recursos No tienes El dinero Pero tu crees Que Dios Te va a dar eso Dios te ha dado Palabra De que vas a ser Empresario Y tu dices Como lo voy a lograr Si no tengo un peso Pues de eso Se trata la fe De hacer Cosas Increíbles Sin nada Y ahí es donde Obra Dios Segundo punto En números romanos Las murallas De Jericó Ahora Primero Las murallas De Jericó Eran el orgullo De esta ciudad Josué 6 1 Josué 6 1 Ahora Jericó Estaba Como Hay necesito De su ayuda Como estaba Jericó Cerrada Pero no Cerradita Estaba que Bien cerrada Iglesia Póngale atención Cuando el Espíritu Santo Habla La palabra Que está escrita No es por molestar Dios lo escribe Porque quiere enseñarnos Algo La ciudad No estaba cerrada Estaba Bien cerrada ¿Por qué Estaba bien cerrada? Porque el enemigo Le tenía temor A los hijos de Israel Nadie entraba Ni salía Ahora se lo voy a traducir Su bendición Su Jericó Y mi Jericó Está como ¿Cómo está? Cerrado Pero Bien cerrado Vuelvo y repito Su Jericó Ya le expliqué Que es su Jericó Y cuál es mi Jericó ¿Cómo está? Cerrado Y muy bien cerrado ¿Por qué El enemigo Lo tiene tan cerrado? Porque tiene miedo De que lo voy a lograr Y de que tú Lo vas a lograr Y él tiene miedo Y está tratando De impedir La bendición Alguien que diga Amén Está tratando De evitarlo Dile a tu hermano El diablo Me tiene miedo Está temblando Voy a leerle Unos pensamientos A los santos Lea conmigo Los habitantes De Jericó Se sentían Como Seguros Dentro de su ciudad Ellos pensaban Que para el enemigo O sea nosotros Era sencillamente Imposible Entrar Voy a explicarle Lo que le estoy diciendo Jericó Es tu bendición Levante las manos Los que tienen un Jericó Por conquistar Ese es tu Jericó Los habitantes De Jericó Que no quieren Que tú tomes Lo que es tuyo Son los demonios Ellos no quieren Que tú poseas Esto Y ellos están Muy seguros De que tú Nunca entrarás A tomar Lo que Dios Ya te dio Otro pensamiento Jericó Es un cuadro Del orgullo De Satanás Que piensa Que siempre Podrá Retener Las bendiciones Del cristiano El diablo No quiere Soltarlas Y el dice Estos Que van a poder Quitarme Esto Otro pensamiento El diablo Trata Trata De hacer creer Al cristiano Que no puede Lograr Sus metas Y mucho menos Conquistar Las bendiciones Que el diablo Le ha Robado Muchos cristianos En el mundo No logran Sus bendiciones No las alcanzan Nunca Se mueren Sin alcanzarlas ¿Por qué? Porque le creen Más Al diablo Que a Dios Le voy a poner Un ejemplo Voy a hablar De mi Jericó Si yo me pongo A hablar Como humano Yo diría Eso es Imposible ¿De dónde? ¿Cómo? No se puede Es imposible Entonces Me alimento De esa Negatividad Y de esa Falta de fe Y el diablo Se sale Con las Suyas Porque yo estoy Declarando Que eso es Imposible Pero Yo puedo Asumir Una posición Diferente Y es que Aunque eso Es imposible Humanamente Hablando Yo puedo Creer Que Dios Puede Hacerlo Que yo no lo puedo Hacer Pero Dios Si Y que yo puedo Aplicar estos Principios Espirituales Que aplicó Josué Porque yo también Soy sacerdote Y entonces Yo digo La trompeta De esos sacerdotes Era de carnero Mi trompeta Es mi oración Como he logrado En 14 años Todo lo que la iglesia Tiene No porque aquí Se congregaba Pablo Escobar O los Gacha O los ¿Cómo se llama Los otros estos? Los Los Rodríguez Orejuela No Esto no se ha logrado Porque el pastor Ganó el baloto O porque el pastor Engaña a la gente Con sus tales Maratónicas Y lluvia Tónicas Y radiotónicas Y telebetónicas Y todotónicas Esto se ha logrado Es por fe Y este es el secreto Alguna vez Alguien me preguntó Y aunque no lo crea Era un pastor Que quien se estaba Congregando En nuestra iglesia Para haber hecho Tantas cosas Con malicia Me lo preguntó Y yo le dije Quiere que le diga Quien se está Congregando Con nosotros Quien Jesucristo El hijo Del altísimo Él ocupa El centro De la iglesia Su espíritu Ese es el que hay Que hay que atraer A la iglesia No a los ricos Todo el mundo Piensa que las cosas Se logran Con trampa Con engaño Con tramoya Con mentiras Y yo tengo La autoridad Para decirle Que eso no es cierto Yo sé lo que es Hacer un proyecto Sin una moneda En el bolsillo Mi esposa Mis hijos Lo vieron hacer Yo sé lo que es Pararme un sábado A pagarle A 50 obreros Sin tener Una moneda En el bolsillo Y cuando falta Una hora Para que vengan 50 hombres Que no son Hombres de Dios Sino hombres rudos Ver llegar El dinero De gente Que ni siquiera Era de la iglesia Porque Dios Les dijo Vayan A mi siervo Abraham En tal lugar Llévale este dinero Él lo necesita Lo vi Repetirse Semana Tras semana Hasta que la obra Terminó Así que yo no dudo De lo que le estoy diciendo Tal vez el milagro Más impresionante Que yo haya visto En mi vida Es un sábado Ver llegar A una mujer Vestida de monja Con hábito Aunque no lo crea Con hábito Y con su cosita Ahí Yo no sé Cómo se llama Eso Que se pone En la cabeza Y esta mujer Decirme Preguntar Primero al pastor Porque el pastor Se confundía Con todos Porque yo Usaba mi gorra De De Casco Esa cosa Y Oberol Y yo ayudaba Y cargaba A mi no me da pena Iglesia Y cuando llegó La hermana Buscando Quien es el pastor Le dice Ese hombre Cual es Ese Ella pensaba Escontrar Un hombre Todo elegante En un escritorio Bien perfumado Y encontró Fue un obrero Como cualquier otro Y la hermana Viene y me dice Que necesitaba Hablar conmigo Y yo Llorándole Señor Faltan Dos horas Para que me cobren Todos estos acreedores Yo no tengo la plata Y que esta mujer Que es una religiosa De otra fe Porque yo no creo En los ídolos Que Dios le haya hablado A esta mujer Y le haya dicho Ve y dale este dinero Que ella tenía ahorrado Durante años Porque mi hijo Abraham lo tiene Eso me pone a mi En una fe Que jamás dudo De que Dios Cuando me manda A hacer algo Él suplirá Todo lo que yo Necesité Yo por eso Por eso es que yo A la iglesia No le pido plata Le pido que me ayude A que Ahora Porque Dios Lo pone a usted A orar Y todos orando Y Dios toca a alguien Cualquier persona Puede que ni siquiera Este en esta iglesia Puede tocar al que quiera Y mandar la bendición Pero tienes que Creerle a Dios Pero vuelvo Y te repito Tú jamás Lograrás Y vuelvo Y te lo repito Tú jamás Lograrás Nada Físico Si no lo ganas Primero en lo Espiritual Aplícalo a cualquier cosa Tercero en números romanos La caída De Jericó Ahí viene tu bendición Iglesia Primero Primero Jericó Jericó Es un hecho Es un hecho Dígale a su hermano Es un hecho Josué 6 2 Aplíquelo a su Jericó A ver si entiende Hombre Mujer del Altísimo Entonces Entonces ¿Cómo estaba Jericó? Yo no oigo Cerrada Bien cerrada Pero mire lo que dice Dios Mas Jehová Dijo a Josué Mira Yo Repita Yo El gran yo soy Dice Yo he entregado En tu mano A Jericó Y a su rey Con sus varones De guerra Yo Iglesia Filadelfia Les he entregado Su Jericó La bendición Con todos Los demonios Que quieren Evitarlos Se los he entregado Para que los destruyan Y conquisten Lo que yo les he dado Dice el Señor El Todopoderoso El que tenga oído Que oiga Un pensamiento Nuestras bendiciones Son una realidad Porque Dios Así Lo ha dicho El diablo No puede Retener Lo que Dios Ya Nos ha Dado Andale Este es un sermón De mucha fe Se requiere Mucha fe Para entender esto Ojalá Lo estén Recibiendo ¿Por qué Tengo que Creerle Números 23 19 Por qué Tengo que Creer Lo que Dice Dios Números 23 19 Porque Dios No es Hombre Para que Mienta Ni es Hijo De Hombre Para que Se arrepienta Se arrepienta Él dijo Y no lo hará Habló Y no lo ejecutará Claro que lo hará Claro que lo hará Porque él no miente Él habló Y esto ya Es un hecho En el nombre de Jesús Alguien que diga amén Un pensamiento Todas las bendiciones Del cristiano Vienen Directamente De Dios No, 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 no le vienen por el gerente O porque usted lo invite a almorzar O le haga una comida Le cepille Eso viene Directamente De quién De Dios Santiago 1 17 Santiago 1 17 Que dice la palabra Toda Buena Dádiva Todo Don Perfecto Desciende De dónde Desciende Del gerente De la multinacional Del banco Desciende De dónde De lo alto Del padre De las luces En el cual No hay mudanza Ni sombra De variación Todo lo que necesitas Para conquistar Tu Jericó Dinero Que se yo Lo que necesites Todo lo que tú necesitas Todo don No desciende De los hombres No hay que cepillar A los hombres Maldito el hombre Que confía En el hombre Y que pone Carne Bajo su brazo Nuestra fe No está puesta En los hombres Sino en Dios Toda buena Dádiva Todo don Perfecto Toda bendición Todo lo que tú quieras Desciende De lo alto Del padre De las luces En ese padre celestial No hay sombra De variación No cambia Un día promete Y al otro día No Él no cambia Él es el mismo Hoy Ayer Y para siempre Alabado Sea su nombre Alguien que grite Amén Un pensamiento Satanás No puede retener Las bendiciones Que Dios nos ha Dado No puede Trata Si Repita Como estaba Jerico Cerrada Bien cerrada Trata por todos los medios Pero no lo puede hacer Sabe cuando puede Hacerlo El diablo Cuando puede retenerlo Cuando el cristiano Le cree a él Y cuando dice Eso no se puede Eso es imposible Yo no tengo No tengo plata Yo ya estoy muy viejo Eso no es para mí Ahí si mi hermano La lleva compadre Su fe es la de una cucaracha Y Dios no bendice las cucarachas Bendice a los hijos Detesto A un cristiano Hablar así Me fastidia Cuando yo le pregunto A un cristiano Como le va Pues ahí Como cuando usted Era pobre Que desgracia Con tantos cristianos Que pronuncian Palabras así Como le va hermano Mal Ay es que yo creo Que a mi Dios No me quiere Como así que no lo quiere Baboso Si Cristo murió en la cruz Por usted Como así que no lo quiere Que más quiere que haga Como quiere que le demuestre Créale a Dios Por una vez en la vida Créale al Altísimo Y verá la gloria de Dios Aleluya Alabado su nombre Romanos 11 29 Romanos 11 29 Que dice la palabra Porque irrevocables Son los dones Y el llamamiento De Dios Aplíquelo El don No solo a lo espiritual Aplíquelo a la material Es irrevocable Cuando Dios le tiene un don Un regalo Que es lo que dice Este versículo Que es imposible Que alguien le quite Lo que Dios ya le dio Ni Satanás Con todos sus demonios Pueden frenar Lo que Dios ya nos dio Tiene que creerlo Porque si no lo cree No recibirás Nada Pastor Más Facebook Igual a bendición Para el alma Encuentra a nuestro pastor En www.facebook.com Slash nuestro pastor